Muy buenas con todos Este es uno de los primeros tutoriales que vamos a hacer En el blog microembebidos acerca de la plataforma Open Source Pingüino Como estarán viendo en la imagen Esta es una captura De mi placa Pingüino En la cual ya lo tengo soldado todo Los componentes de la placa Y ya está montado sobre un protoboard Y ya tiene también una aplicación en la cual Hago parpadear un LED Fíjense que el componente principal De esta placa Pingüino En este caso es el PIC 18F4550 Asimismo tenemos un puerto USB Que está conectado directamente a su puerto del PIC Bueno yo le he puesto una fuente auxiliar Por si queremos manejar cargas más fuertes Y no dañar el puerto USB de nuestra computadora Acá tiene un par de botones Uno solamente para el Pingüino Necesitamos uno de los botones que es el botón de reset Y bueno como ven el resto de cositas son meros LEDs y resistencias El pingüino La placa pingüino trabaja con un bootloader Que se quema en el chip Tan solo una sola vez Y esto te permite Ya no necesitar de un quemador Aparte Para hacer otras aplicaciones Justamente es la misma idea Que tiene En que trabaja el Arduino Se basa en un bootloader Y tiene un software Que lo vemos acá Que es el que permite enviar los datos Hacia la placa pingüino Cuando conectas El pingüino a la PC Y si sigues los pasos De instalación del software Que tenemos en el blog microembebidos Deberías de ver esto En tu administrador de dispositivos ¿No? Acá Lib USB Win32 Devices Pingüino Project Esta es una laptop Con Windows 7 64 bits Y bueno Funciona Perfecto Vamos a ver Quiero minimizar esto Un ratito Ya Luego también Quería comentar esto Los pines del microcontrolador Ahora son distintos Desde el punto de vista De programación Ya Ya hablando un poco De cómo se programa ¿No? Por ejemplo Acá tenemos La patilla 40 Tiene otra denominación Pin 7 ¿No? Estos Esta nueva Enumeración Que existe En el micro Es más que nada Bueno Es La subfinalidad Es Mantener una compatibilidad Con todos los programas Que han sido hechos Con Arduino ¿Por qué? Porque El lenguaje Con que se programa El Arduino Es O lo han hecho De tal manera Que sea Muy similar Al Al que se hace Con Pingüino Naturalmente No son iguales Porque ambos Microcontroladores No son Iguales Uno de ellos Tiene más puertos PWM El microcontrolador Tiene más puertos AD El chip El ADMEL Del Arduino No tiene USB Por lo que Le ponen Por lo general Un FT232RL Para hacer la conversión Serial USB Cosa que No necesita Este micro El 18F4550 Porque ya lo tiene Incorporado El USB Este es su condensador De voltaje USB Precisamente Así que La ventaja Del Pingüino Es que Al menos En nuestro mercado Local Acá en Lima Perú Podemos encontrar Todos los componentes De manera Fácil Y sin problemas Y sin preocuparnos De que luego No haya stock O algo por el estilo Ahora quiero mostrarles Como se graba Un programita De manera de ejemplo Luego ya Entraremos en detalle En otro video Por ejemplo Voy a grabarle Este Chase Effect ¿Qué hace? Bueno, ahorita vamos a ver Le damos Compilar Acá en la parte de abajo Se ve El resultado De la compilación Salió un 16% De memoria usada El único seteo Que hago En el IDE Del Pingüino Es simplemente Indicarle El tipo de micro Que estoy usando Puedes haberle señalado Este O si tienes Un PIC32 Bueno Es este Luego de compilar Luego de compilar Vamos acá Apload To Pingüino Nos abre La ventanita Del bootloader Y para que grave Tenemos que Resetear Primero la placa Porque si no Nos saldrá Un mensaje De error PIC not found Por ejemplo Ahí, ¿no? Entonces vamos a Resetearlo El LED rojo Se apaga PIC found Chase effect Cuando se prenda El LED rojo Y empieza el programa Lo que pasa Es que El bootloader Que se le incorpora Al pingüino Después de Resetearlo Espera 5 segundos Para que Le puedas Cargar el programa Pasados los 5 segundos Sale de la rutina Del bootloader Y pasa A A correr Ya la aplicación Que le habías cargado ¿No? Bueno En líneas generales Eso sería todo Eh Bueno Los animo A seguir atentos Al blog Microembebidos Para Que Aprovechen Los demás Tutoriales Que estamos preparando Gracias